Así que por ustedes amigos Amigos bienvenidos a un nuevo video de la sección que les gusta Garnachando con el coche y el día de hoy nos encontramos En una taquería totalmente nueva Apenas un mes de apertura Aproximadamente Y el día de hoy pues les presento la taquería Magway, un menú totalmente Increíble, desde tacos clásicos Como la de Pastor, Bistec También tenemos tortas Tenemos hamburguesas de Pastor, hamburguesas de Arrachera Y obviamente no puede faltar Esos tacos nice, esos tacos super fresones Con cortes de carnes Más papirrún, tenemos tacos de Arrachera Tacos de Ribay Tacos de, no sabemos de qué Pero se llama taco Magway Y tal, lo vamos a probar, vamos a ver qué tal Y pues también tenemos algo muy cool Aquí lo pueden ver atrás de mí También hay parrilladas de diferentes nombres Así que vamos a probar Vamos a estar pidiendo varias cosas Vine con unos compas, con unos amigos Con unos para que pidamos más Y prueben esta nueva taquería Así que vamos a conocer el menú amigos ¡Vamos! Aquí tenemos el taco Magway Ahorita acá Elvis nos va a decir qué tal Este es el Chupacabras Y acá mi hermano le va a entrar con el Ribay Así que ahorita vemos Ahorita vemos Les comentaba de las parrillas que tienen Por ejemplo, tienen el que me ves Que tiene Bistec, Tocino, Jamón, Pastor El Havaiano, obviamente Pastor, Jamón Y la Piñita obviamente El Chupacabras que acá ya pidieron Ahorita nos vencí qué tal Y también, si vienen con su chica Y es media light Media que no come mucho También tenemos unas ensaladas Obviamente pues acá Todos somos medios gorditos y garnacheros Y pues miren Vamos a comer puro ¡Ah, se me ha hecho! Es el mismo para la boca Y vamos, ensaladas Pues desde ensalada cítrica Ensalada fresca y todo Así que ahorita le vamos a entrar Y pues obviamente vamos a iniciar Ya probando los tacos Yo pedí el campechano No sé cuál pica más Se ve Bueno, esta se ve poderosa Se ve poderosa Vamos a ponerla aquí tantito Obviamente no puede faltar El limoncito, papa Miren Chulada Así que Pues con permiso No sé por qué no inician Nadie Come, pero No sé qué capítulo va Cuarto, quinto No sé cuántos videos van Pero Se va a proceder de nuevo No, está Perdón, pero está perro Está chingón Está como debe ser Un buen garnachero Amigos de Cochis Yo se los recomiendo muchísimo Esta como está muy buena Muy buena Y bueno amigos Pedimos la hamburguesa De pastor Bueno, acá la pidieron ellos Pero Pues ni modo Hay que pedirla Digo, hay que probarla No sé Está buena Chulada Y vean amigos Esta es una de las parrilladas Esta es la parrillada Chupa cabras Así que vean Chulada A su máquina Deliciosa Y también parte de este taco Magüey También tienen entradas Digo Para que vayamos poco a poco Yo pedí unos chiles toreados Mira, como Sabemos que en el coche Somos bien valientes Vamos a probar así como va Sin tacos y nada Para No la pica Nunca pican estos No pican ¿Listo? Nada Así que por ustedes amigos Es completito No pican nada Vale, sí, sí pican No pican Ya acuerdan Porque sí pican No Hay que darlele al pastor Porque Ay, güey, sí pican Ay, güey, sí pican Amigos, ya me chile Así que perdón El pastor está bien chido También Ya estoy sudando Ya estoy sudando Amigos Perdón Pero Ya se estoy llorando Bien amigos Ahorita que ya probé el chile Ahorita lo voy a invitar al baño Para que vean Bien, vamos a probar La parrilla del chupacabras Así que Es como DVD En esta ocasión pedí Unas tortillitas de harina Aprovecho amigos Es delicente Prometo regresar A probar la rachera Y a probar más parrilladas Porque sí Sí está buena Nada más para que se les antoje chido Amigos Regresamos Como había dicho El día de ayer Me di la enchilada Ese chile No fue nada Pero quiero que vean Todo lo que hemos pedido El día de hoy Así que Quiero que vean Toda la garnacha Toda la carne Que vamos a comer El día de hoy Amigos Primero vamos a empezar Con los Acá ya están comiendo ¿Qué rayo? Así que bien Ahorita vamos a empezar Con la torta La torta Acá es del otro Dragonzin Así que Primero vamos con esto Amigos Esto va por todo Pero ahorita viene lo mejor La salsa está bien Oye sí La salsa está buena No me encantó La salsa está chula Pero El platillo principal O el platillo Que yo tengo mucha emoción Es el jugo de carne Ay Sí, sí huele Ok Quiero decirles Que este no es mío Es de bis Pero perdón Mira Oye sí está bueno Está muy bueno Échatelo Porque se va a enfriar eso Perdón amigos Aquí vamos a venir a comer Miren Chorizo argentino De calidad Chulada Viene con todo Con sus chilitos Esos que Ayer fue una guerra Ayer la noche Fue una gran guerra Para mí Con este chilito Sin algún Para todos Por ahí les va el chorizo Ay cabrón No sé Súper jugoso Súper jugoso No sé por qué No había hecho el secatar Desde antes Pero No hombre Y ahorita Va la chistorrita La chistorra Así que Es que Es que Este sabor A la parrilla Da otro toque Totalmente diferente Un platillo más especial Porque recordemos Que en diferentes restaurantes La papa al horno La sirve literal Pues Envuelta en Aluminio La papa Rellena Y ya Pero aquí se pusieron Todavía más chulos Más Más monos Así decirlo Vean Qué estilazo Aprovecho a todos Los que no están comiendo Pero Aquí les va menos Sí También sabe Totalmente diferente A lo que es una papa al horno Totalmente diferente Muy 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 Diferente Ay Dios Estoy enamorado de esto De verdad amigos He probado otro tipo De papas al horno Y esta Pruébala Gracias Y por último Desde ayer Tendríamos ganas Ayer que venimos No alcanzamos Pero miren El día de hoy Llegamos más temprano Así que El cibón Un corte Chulo Recuerden que hay Este Free buy Hay Este Rachera Pero decimos pedir El cibón Ay wey El cibón y pumba Ay cabrón Si está jugosa Está jugosísimo amigos Bendito sea Que pensamos En abrir Un canal De comida Así que Por ustedes Y amigos Porque ustedes Lo pidieron Vamos a seguir Tragando Aquí está La gringa Así que Vamos a darle Por último Creo que ya es Último Verdad Para poder comer Así Bueno Vamos por la gringuita Vamos a probarla Amigos De verdad Estoy comiendo Demasiado No creo que Me voy a comer Todo yo Recordemos que El pastor Tiene otro Sabor Por el tipo De corte Este pastor Es diferente Si quieren saber Por qué es diferente Tienen que venir Amigos Así de fácil Descubran El sabor Diferente Del pastor Y ya Por último Por último Las pajitas De arrachera Así los presentan Ellos La arrachera Súper Súper blandita No es como que Amigos Los voy a dejar Porque Ya todos los de aquí Tienen hambre No han comido Solamente yo estoy comiendo Trague, trague, trague Así que ahorita Les digo Horario Dirección Y toda la cosa Nosotros les vamos a entrar Así que Recuerden suscribirse Esto es Garnacheando con el Cochis Síganme En todas mis redes sociales A tragar amigos Ahorita regresamos Y también Obviamente Nosotros ya Nos llenamos con pura carne Pero también Una de las especialidades De aquí Son las ensaladas Aquí estoy Con mi amiga Miriam Aquí la La mera mera Aquí de la parrita Magui Hola Así que A ver Miriam Cuéntanos primero Antes de que Nos muestres la ensalada Ok Pues platíquenos El horario En donde están ubicados Y pues Cómo te encontramos Aquí Bueno pues Estamos aquí En Tenayuca Este El horario Es de una Once de la noche Ahora sí que Varean Este Hasta que no se va a ir Último cliente Cerramos Hasta las once De la noche Estamos aquí A sus órdenes En una parrita Magui El mejor plantillo Para ti O sea Lo que tú Recomiendas Así que Alguien nuevo Que vengas Todo O sea Lo recomiendo Todo Digo Desde las parrilladas Los alambres Este Bueno Los cortes No se diga Los cortes Están deliciosos ¿Cuál es tu corte Favorito? El favorito Es el tibón El tibón Ah sí Ya lo vimos aquí Sin duda alguna Este Bueno La papa al horno Que les cuento Está deliciosa Y aparte Digo La presentación única Sí Está muy coqueta Y está muy Así como se ve Sapi Está deliciosa Aquí tenemos Una ensalada cítrica Que es de mis favoritas Bueno Hay arándanos Trae bajón poli Y bueno De aderezo Es un yogur Este En salsa De mango Y es lo que le dé El toquecito Bueno Yo cuando presento Un platillo Pues va la degustación Así que Te toca Este Así que Hay que entrarle bien No Sí Con todo Aquí sí Con todo No pero está muy buena Está deliciosa De verdad Tienen que venir A probarla Porque Sin duda alguna El corte Por el calor Y todo Se presta Está muy fresca Así que amigos Aquí recuerden Que se viene A garnachar Bien bonito A comer Como se debe Ahorita Ustedes lo vieron Comimos como dioses De verdad Nos llenamos Como nunca Vengan aquí Recuerden Avenida O calle Tizocla 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 Amigos Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Por acompañarme En esta tragadera Recuerden que esto fue Garnachando con el Cochis Recuerden suscribirse Aquí abajito Totalmente gratis Y siganme en las redes sociales Como yo soy el Cochis Y por amigos Nos despedimos Porque ya estamos Súper llenos Vamos a caminar Todavía Ya Y ahorita Vamos por una nieve Pero hay que seguirle Gracias por ver este video Amigos Yo soy el Cochis Y aquí está La pirámide de Teneuca Para que no se pierdan Amigos Vámonos ¿Cuál canal, amor? ¿Cuál? ¿Cuál canal? ¿Cuál canal? ¡No, hombre! Yo pensé que había una mordida Se comiste todo Esas se merecen likes, amigos Venga, venga Se chile, se chile, se chile, se chile ¡Dale, pico! ¡Suscríbete al canal!